¡Empezá hoy a construir tu futuro! La Universidad de la Cuenca del Plata abre las inscripciones para el ciclo 2021. Matriculate ahora y contás con un 40% de descuento en la matrícula. Promoción válida para carreras de grado con modalidad presencial vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. Más información en www.ucp.edu.ar Estudiar cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata